Saludamos a Anabel Alonso, que va a ser hoy una de las premiadas, muy reconocido por su trayectoria profesional y nosotros que le tenemos especial cariño, que son muchos años las que nos conocemos y además es una persona que colabora con todas las causas, siempre es una persona súper solidaria, de un gran corazón y hoy nos alegramos mucho, Anabel, así que enhorabuena en primer lugar, porque este premio es muy reconocido. Quiero remar un poquito de tu empresa, desde cuando, de los comienzos y cómo ha ido todo, porque ha habido muchas etapas, así que cuéntanos un poquito de cómo ha sido la trayectoria. Sí, muchas gracias Elena. Pues sí, nosotros llevamos aquí ya más de 20 años en Marbella y en total nuestra trayectoria son 30 años que cumplimos este año, o sea que celebramos con un buen reconocimiento de los 30 años y somos un pequeño equipo, una pyme, y como dices hemos tenido que sortear muchas dificultades, muchas crisis, que hay innombrables, pero bueno, hemos aprendido de ellas, nos hemos reinventado y hemos salido adelante y nada, pues nuestra... ¿Cómo ha sido la pandemia? Porque en un laboratorio, vamos a hablar de lo que se hace en el laboratorio, Anabel. El laboratorio es básicamente aguas y alimentos, entonces todo lo relacionado con las aguas, análisis, auditorías, control de higiene, en piscinas, en aguas potables, todo tipo de aguas residuales, y luego en alimentación, pues en la restauración, y bueno, pues análisis microbiológico de muestras, también hacemos los APPCC, puntos críticos, es un asesoramiento integral de aguas y alimentos. ¿Cómo afectará, por ejemplo, que se hable tanto de la sequía, de que realmente no se nos limpia, los embarzos, o se limpia, y cómo afecta, ahora me imagino que el trabajo es cuando más tienes que analizar esas aguas, o puede haber problemas, ¿no?, con ese ya los problemas más frecuentes, que se puede ver en estos análisis. Pues sí, nosotros antiguamente analizábamos sobre todo pozos que había, y hoy en día ya no existen esos pozos, porque todos los han captado la, bueno, entre Acosol, Hidralia, por esta zona, ¿no?, y todos los que llevan las depuradoras, y entonces, bueno, la sequía lo que hace es que la gente, pues tenga más miedo de que el agua no esté en su punto, ¿no?, no esté bien, calidad, entonces ahora hacemos análisis no solamente de pozos, sino también de la red, entonces diariamente nos llegan muestras de usuarios que están preocupados. Bueno, aquí en Marbella yo tengo que decir que siempre, casi siempre, salvo dos o tres veces que ha habido una sequía muy grande, a pesar de épocas de sequía siempre ha habido lluvias y, bueno, ha habido un caudal mínimo, aunque asegura el suministro, pero es verdad que este año estamos todos con un miedo por todas las noticias y, bueno, ya veremos, no vamos a adelantar acontecimientos, ¿no? Y lo que son las comunidades de vecino, ¿no?, que hay muchas comunidades aquí en Marbella, que me consta de que el agua no es del ayuntamiento, sino privada, porque tiene una sequía o tiene algo, ¿no? Esto yo tengo entendido que todos los que tienen que hacer análisis a ver cómo realmente se puede beber, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues a COSOL, Hidralia, se hace cargo solamente hasta la entrada de las comunidades y a partir de la, dentro de la propia comunidad, pues hay aljibes y ellos tienen que preocuparse, pues, porque esté el agua bien, de hecho, ponen dosificadores, hacen tratamientos y analíticas. Dependiendo, pues en invierno, por ejemplo, se hacen más controles porque no hay tanta gente viviendo y entonces el agua se queda estancada y eso puede dar lugar a la proliferación de microorganismos. Entonces, cuando normalmente el agua que entra es el agua que se consume a diario, pues está más controlada porque ya desde el propio suministro la controlan también. Bueno, ¿cómo ha sido recibir este premio a que te llame y te diga, bueno, que vamos a reconocer tu trabajo, tu labor después de 30 años? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, yo siempre decía, no te reconocen tu propia tierra, ¿no? Para mí esta es mi tierra, yo llevo aquí viviendo 35 años y entonces yo me considero llamarme allí, ¿no? A pesar de que no he nacido aquí, pero, bueno, pues me hizo mucha ilusión porque dije, bueno, como las hormiguitas trabajando y al final, pues tiene su recompensa. Así que estoy muy contenta. Pues muchas gracias y enhorabuena una vez más. Gracias, gracias a vosotros. Vamos con el protocolo de la entrega de los premios. Laboratorio Aquafarma 2000 fue fundado en 1993 y está formado por licenciados farmacéuticos especialistas en análisis de agua, tanto de baño como de consumo y aguas residuales y también análisis de legionela en el agua. Asimismo, también realizamos análisis microbiológico en la industria alimentaria y restauración, análisis de alimentos, análisis de todo tipo de superficies y manipuladores de alimentos, así como del aire ambiental. Por último, serán cursos para manipuladores de alimentos y para técnicos de mantenimiento de piscinas. Su trayectoria a lo largo de estos 30 años comenzó en la zona de Fuengirola, Mijas, donde estuvieron seis años y el resto ya en Marbella, donde se forman un equipo pequeño, pero muy sólido, que ha sabido salir adelante y crecerse ante las diversas crisis y adversidades en su entorno. Premio para Laboratorio Aquafarma 2000. Recoge el premio Anabel Alonso Díaz. Bueno, muy breve. Muchas gracias a todos, a las autoridades, a la alcaldesa. Gracias por las bonitas palabras también. Enhorabuena a todos los demás premiados. Gracias. Y bueno, yo... Hay una frase que me gusta mucho, que es de la doctora psiquiatra Marian Rojas, que dice que el éxito es la capacidad de posponer la recompensa. Ya la conocéis algunas. Entonces, bueno, yo creo que el éxito para nosotros es estar aquí después de 30 años. Es una labor de hormiguitas poco a poco, solventando muchos inconvenientes, mejorando día a día y ante las crisis reinventándonos. Así que os doy las gracias en nombre de todo el equipo que formamos Aquafarma.